Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez, soy Cristian Sotomayor. Para empezar les quiero agradecer a todas las personas que han visto el video, que se han suscrito al canal, que están compartiendo la información que es lo más importante porque ya sabe que mientras más informados estemos nadie nos podrá mentir y eso es lo más importante. El día de ayer pude entrevistar justamente al presidente de la sociedad de intensivistas, al señor Jesús Valverde. Habló sobre la posición médica respecto a la COVID-19. Las cosas que nos dijo fueron bastante duras pero siempre va a ser más importante saber la verdad por más dura que sea. Ya hemos visto el lado médico, las complicaciones con las camas UCI, la falta de médicos y enfermeras. También nos ha contado de la poca reacción que ha tenido justamente el ejecutivo en estos meses. Ahora nos toca analizar el otro lado, el lado estadístico, el lado del análisis, el lado de la matemática de los números. Y es por eso que esta vez hemos apostado por entrevistar al señor Rodrigo Parra. ¿Quién es el señor Rodrigo Parra? Bueno, él es un ingeniero electrónico de la PUC que es muy solicitado, muy solicitado por la empresa privada y también por el estado para el tema de análisis. Él está haciendo un trabajo extraordinario sobre el análisis de cuántas camas UCI hay en el país, región por región, distrito por distrito. También ha hecho un análisis de cómo van los fallecimientos por la COVID-19. Le hemos pedido justamente a Rodrigo que nos pueda dar un minuto de su tiempo. Lo que nos cuenta Rodrigo Parra, usted lo tiene que tomar muy en cuenta. Es importante que escuche lo que va a decir, porque sólo así, conociendo la verdad, con datos, con información, vamos a podernos dar una idea real y la verdad de lo que está ocurriendo en este momento con la segunda ola de la COVID-19 en nuestro país. Vamos a escucharlo. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el panorama real al día de hoy sobre las muertes por COVID y sobre la situación del COVID en Perú? De la COVID en Perú. Con la última actualización que ha salido hoy día de Sinadef, el promedio de fallecidos diarios a nivel nacional es de 746 muertes por día, con picos incluso de 791, que esto fue hace dos. Entonces, este incremento viene aumentando desde inicios de diciembre y, al igual que las cifras reportadas por el MinSA tienen un aumento, un crecimiento muy rápido. En su totalidad ya superamos las 89.000 muertes que reporta el CDC en base al MinSA, en base al Sinadef, perdón, mientras que el MinSA está informando 39.000. Entonces, hay una brecha considerable en ese aspecto. Por día, el MinSA está reportando 130 fallecidos, mientras que el CDC, en base a la información de Sinadef, está reportando 350 fallecidos por COVID en base a Sinadef. En diciembre, según el Sinadef y el CDC, solamente por COVID fallecieron 2.655 en el mes de diciembre por COVID, ¿no? Y en enero van 5.614. O sea, ya se duplicó y ni siquiera cerramos en enero. ¡Wow! ¡Dios mío! Según el MinSA, en diciembre fueron 1.714, pero bueno, no les da la capacidad para medir a todos, ¿no? comparado con los 2.600 que reporta el CDC. Según el MinSA, en enero vamos 2.097. Según el CDC, ya vamos 5.600. Entonces, la brecha o el subregistro se ha disparado a partir de la quincena de diciembre, donde ya el MinSA no le da la capacidad de testear a todos y obviamente está más preocupado sin que no muera nadie, ¿no? Quiero darle información como un comunicado oficial de el MinSA, el Ministerio de Salud de Perú, que dice lo siguiente. Casos confirmados por coronavirus COVID-19 asciende a 1.099.013 casos en el Perú. En este informe también dicen lo siguiente. El Ministerio de Salud lamenta informar que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 39.777 ciudadanos en el país. Expresamos nuestras sentidas condolencias a los familiares en este momento de dolor. Ahora, usted también se preguntará por qué hay tanta diferencia entre los datos que entrega el MinSA, la Dirección Regional de Salud, las direzas, y el SINADEF, el Sistema Nacional de Defunción. Bueno, Rodrigo Parra nos hace la explicación detallada para que todos lo podamos entender. Correcto. ¿Por qué hay tanta diferencia entre las cifras que da el MinSA, las cifras que da Direza y las cifras que da SINADEF? Correcto. Con respecto a las del MinSA, ellos se basan únicamente en todos los casos que logran hacerles pruebas, sea pruebas rápidas, sean pruebas moleculares o las pruebas antígenos que se están usando hace poco más de una semana. Las direzas usan también pruebas, pero también pueden confirmar casos por criterios clínicos. En cambio, la que maneja el CDC, que es el Centro Nacional de Epidemiología, ellos usan la base de datos de SINADEF, donde cada doctor en el acta de defunción pone los criterios clínicos y concluye que finalmente fue por COVID. Lamentablemente, no es de interés, seguramente el MinSA está, hubo dos periodos de un sinceramiento, pero estas cifras igual las están llevando, ¿no? En el reporte del CDC tienen los confirmados por COVID, los sospechosos por COVID y COVID según SINADEF. Pero sí, es una diferencia importante, mientras que el CDC reporta 86 mil fallecidos por COVID, el MinSA se ha quedado en 39 mil aún. Como para reforzar lo que viene analizando Rodrigo Parra, este ingeniero electrónico especialista de la PUC, bueno, el comercio ha sacado también una información según un registro oficial que usted tiene que tomar en cuenta. La estadística dice que en lo que va del año han muerto 3.5 peruanos cada hora por la COVID-19. Entre 3 y 4 peruanos mueren por hora en nuestro país. ¿Y qué tan lejos estamos del pico de la primera ola? Ya hemos tenido un pico de 181. En promedios, nosotros llegamos a 220 fallecidos por día, ¿no? Entonces nos separa un crecimiento de 40 fallecidos por día para alcanzar el pico promedio de la primera ola. Eso va a ser muy rápido. Mira, justo en la imagen que te he pasado, tú puedes ver que la primera ola es así y esta es así. Va siendo exponencial. Entonces, lamentablemente, si digamos, no cambia ninguna variable y esto se sigue creciendo, pues en una semana, una semana y media, dos semanas máximo, veremos que va a alcanzar. Matemáticamente hablando, pueden entrar a tallar muchos factores, pero sí, o sea, tú ves si hay una verticalidad ya en la curva, que si tú simplemente la extrapolas o la proyectas, una semana y media, dos semanas, veremos que alcanza el pico de la primera ola, ¿no? Matemáticamente. Factores pueden haber muchos y puede cambiar a diario. Ahora, conociendo toda esta información, sería interesante saber cuándo llegan las vacunas. RPP ha hecho un informe también recordando que en una semana se vence el plazo anunciado por el gobierno para la llegada de las vacunas. Importante. Ah, ojo. El gobierno solo tiene una semana para que el primer lote de vacunas adquiridas al laboratorio chino Sinopharm llegue al país y comience la vacunación que ofreció a inicios de este mes el presidente Francisco Sagasti. El mandatario anunció el 6 de enero que el primer lote de un millón de vacunas de un total de 38 millones compradas a Sinopharm llegarían antes de fin de mes, aunque el cumplimiento de esa promesa se ha encontrado con trabas burocráticas. Incluso el dominical cuarto poder sacó el día de ayer un informe donde mostraba documentos que señala que la Dirección General de Medicamentos e Insumos y Drogas, Dijemid, aún tiene pendiente la autorización del ingreso de las vacunas al país. Todavía estamos con problemas burocráticos. ¿Cómo ves el país aquí, de aquí a 15 días, en el tema de la pandemia, en tema COVID? Lamentablemente ante un sistema saturado donde la oferta, el aumento de la oferta no está compensando la cantidad de demanda que hay atrás de Camasuzzi, vamos a seguir viendo lamentablemente el aumento de curva de fallecidos de SINADEF y del MINSA. Lamentablemente los peores momentos, o el primer momento, como dice la ministra, va a ser febrero y marzo, ¿no? Febrero y marzo serían los, digamos, los que ustedes también han estimado lo mismo. Sí, sí, correcto. En dos o tres semanas se está duplicando la cantidad de fallecidos del MINSA, de SINADEF, y esto va a seguir con la misma repercusión en las siguientes semanas. El MINSA ha aumentado unas 200 Camas en las últimas dos semanas y estas 200 rápidamente se ocuparon, ¿no? Y siempre tenemos este margen entre comidas de 7% disponible a nivel nacional que le hemos tenido a lo largo de la pandemia, y eso no ha sido suficiente para compensar la demanda de Camas. Para dar un ejemplo, en otras regiones, Argentina, Colombia, Chile, siempre guardaron un 20 a 30% de holgura de Camasuzzi. Nosotros siempre estuvimos menos de 10% en toda la pandemia. Eso hace de que la atención no se dé en la manera o en el tiempo que se requería, y lamentablemente los fallecidos. ¿Ustedes qué han recomendado? Bueno, la recomendación más que por mí o las personas que ven datos, ¿no? Y que vienen atrás de médicos, epidemiólogos, siempre han sido cuarentenas focalizadas, ¿no? Lo mismo se está viendo en otras regiones, en otros países. Muy aparte de esto también es anticiparnos en datos. Nunca tuvimos la cantidad de datos abiertos para tener una respuesta anticipada a los techos. Siempre estamos con un paso atrás. No se están realizando pruebas moleculares por igual en todas las regiones. Todas se concentran mayormente a un 80% en Lima y Callao. Entonces, las regiones siguen trabajando con pruebas rápidas, que tampoco te permite identificar. Entonces, son muchos factores, la verdad, para poder adelantarnos a esta situación. O sea, digamos, en el interior del país continuamos con pruebas rápidas. ¿No se está trabajando todavía con pruebas moleculares? A muy bajo porcentaje. Mira, de las 13.000 pruebas moleculares que se realizan a nivel nacional, ya 10.000 o 9.000 son Lima, Callao y Arequipa. El resto, las 2.000, 3.000, están repartidas en todas las otras regiones. Entonces, no hay manera de poder hacer un buen diagnóstico por recomendación o lo que diría cualquier epidemiólogo, ¿no? Bueno, señores, ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, ponle un like, suscríbete y recuerda, lo más importante es compartir la información, porque mientras más informados estemos, nadie nos podrá mentir. Chau, fa.